Más de 3.000 centros educativos distintos en infraestructura, de los cuales 381 son infraestructuras grandes de más de 500 estudiantes, que albergan a dos tercios de la población estudiantil de todo el país. La Autoridad Marítima de Panamá, con la firma de esta carta de intención por el Ministerio de Educación, se compromete a realizar mejoras en el Centro Educativo Victoriano Chacón, ubicado en el corregimiento de Puerto Caimito, provincia de Panamá Oeste, por un costo de casi 250.000 dólares. Y siendo un proyecto tan ambicioso, y siendo la educación un bien de toda la sociedad, el señor presidente y todo el equipo que lo acompañamos en su gestión, hemos invitado a todos los actores sociales a que contribuyan, porque todos nos beneficiamos, a que contribuyan a mejorar la calidad de la infraestructura educativa a través del proyecto Mi Escuela Primera. ¡Gracias!